Queremos darle a conocer el acta notarial que firmaron. ¿Quién no recuerda? Ellos dijeron, ningún carro entra, ningún carro sale en la cantera de tembladera. Cementos Pacasmayo versus 30 personas. Y nos hemos quedado lelos, propios y extraños, los mismos pacasmayinos, que se han amarrado, se han fajado bien los pantalones, o que será. Pero vamos a leer y luego usted saque sus propias conclusiones. Que dice así, acta notarial de presencia de la reunión de trabajo entre los representantes de la empresa Cementos Pacasmayo, el alcalde distrital de Yonan Tembladera, que por cierto, el hecho de que se haya recogido 300 mil soles por parte de la empresa que haya cedido, no implica que sea el mejor ni un buen alcalde, sino el peor, señores. Porque un alcalde que va con chantajes, imagínense en a dónde va. Presumimos a dónde iría. De presencia de reunión de trabajo entre los representantes de la empresa Cementos Pacasmayo, el alcalde distrital de Yonan Tembladera, el comité multisectorial representante de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonan Tembladera, doctor William Goicochea Ruiz. Este doctor William Goicochea Ruiz es el que ha sentado la denuncia, ha sido testigo del golpe de la señora Zoyla Polanco, es más, los delincuentes lo han agredido, lo han insultado, pero hasta ahí quedó, no se escucha padre. Vamos a continuar. Gobierno regional, el comité de lucha del distrito de Yonan Tembladera y demás instituciones representativas, en las salas de reuniones de la Municipalidad Distrital de Yonan, Tembladera, provincia de Contumasay, departamento de Cajamarca, siendo las 16 horas con 25 minutos, horas del día viernes 2 de septiembre, del 2011, dice así, yo José Luis Lozano Lozano, abogado notario de Yonan Tembladera, a solicitud del comité de lucha del distrito de Yonan Tembladera, y con la presencia en este acto, el alcalde distrital, Wilmer Franklin Durán, Terrones, y los representantes de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A., y así como representantes de la comunidad de Yonan Tembladera, que toma la palabra el señor alcalde distrital, y manifiesta que da la bienvenida a todos los presentes, por parte de la Municipalidad, del Comité Multisectorial y el Comité de Lucha del Distrito, así como de los representantes de la empresa Cementos Pacasmayo, y a todos en general, e inician la reunión, manifestando que existe un pronunciamiento de Cementos Pacasmayo, en el cual indica que la empresa Cementos Pacasmayo, no ha cumplido con todos los puntos acordados en el año 2007, y que por esa razón se dan estos 23 días de toma de la carretera de acceso a la cantera. Y eso es lo que decía, señores, en nuestra columna, ya si nos toque morir mañana o pasado, le damos al César lo que es del César, porque así hayan sido cuatro gatos, 23 gatos, 30 gatos, se hicieron respetar durante 23 días a esa gente de la cantera. Caramba, ¿cómo lo hicieron? Valga mis respetos, porque vaya que sí, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué se valieron? No lo sabemos. 23 días de toma de la carretera de acceso a la cantera. Toma la palabra el representante de Cementos Pacasmayo y manifiesta su intención de llegar a acuerdo, a fin de solucionar el conflicto generado, y que debe haber una mejor comunicación entre las partes para dicho fin. Toma la palabra el señor alcalde distrital, y deja sentado que en el sector salud, no han cumplido con tres puntos, a. Campaña de salud, b. Ambulancia de apoyo en emergencias prescritas por el profesional respectivo, y c. Donación de ecógrafo. Cementos Pacasmayo a través de su representante indica que la reunión es para cubrir los puntos no cumplidos, y que una vez recibido el informe que determina el correcto manejo del ecógrafo por el ente encargado Minza, y el de la empresa importadora del ecógrafo, y esto a través de la municipalidad, estos se comprometen a entregar el ecógrafo dentro de los 60 días desde la recepción de dicha documentación. Acá queremos hacer un alto, un stop, y está muy bien que Cementos Pacasmayo apoyen lo que es salud, apoyen lo que es educación, al igual que en Pacasmayo. Pero así como ellos apoyan con donaciones y tantas cosas, también, un pedido desde acá, verifiquen señores, que lo que ustedes dan en donaciones, realmente juegue ese papel de donación, por supuesto, y si dicen, vamos a pedir ecógrafos, vamos a dar ecógrafos, que ese ecógrafo esté en óptimas condiciones, y que esté para la gente del pueblo. ¿Por qué decimos esto? Hemos hecho un paréntesis. Porque en Pacasmayo, Cementos Pacasmayo, en el centro de salud, hace mucho tiempo vimos cómo donaron el equipo para lo que es las radiografías, y valga situaciones que se han necesitado este equipo y el reactivo, simplemente reactivo no hay, para sacar las radiografías, y simplemente este equipo ya no vale, está obsoleto, o está malogrado. Lo decimos, por propia experiencia, que no vaya a suceder lo mismo, que el hecho de que sean donaciones de empresas como Cementos Pacasmayo, luego, bueno, pues no se cuide, simplemente se lo robaron, simplemente ya está viejo, o simplemente se malogró. Luego dice, que con respecto a las campañas médicas, la municipalidad manifiesta que se debe de crear un triángulo de apoyo entre el MinSA, Cementos Pacasmayo, y la alcaldía de Tembladera. Para dicho fin, Cementos Pacasmayo manifiesta que el acuerdo era para el año 2007, pero aún así espera el proyecto e informe del MinSA para volver a apoyar con las campañas. Que se aborde el tema del desvío de la quebrada onda, y el día de hoy me decían en el chat, tú no sabes que nosotros los tembladerinos cuando queremos pedimos, y si no nos atienden volvemos a pedir, pero de que se nos da, se nos da. Y por otro lado, conversábamos con otras personas y nos decían, es cierto, tembladera, no es Pacasmayo, y vaya que vamos a seguir leyendo. Dice, que se aborda el tema del desvío de la quebrada onda, a lo cual el alcalde de Tembladera manifiesta que el dinero que en su vida, en su momento se destinaría al proyecto del agua potable, se debería destinar al proyecto del desvío de la quebrada onda. En principio, Cementos Pacasmayo no cree en el proyecto, y la municipalidad sí cree en el proyecto. Y luego de una deliberación, se acuerda, que luego de recepcionado el informe favorable de INDECI, de la Autoridad Nacional de Recursos Hídricos, por la municipalidad y elaborada las bases y términos de referencia, el municipio remitirá dicha documentación a Cementos Pacasmayo Sociedad Anónima Abierta, y éstas se comprometen a hacer el desembolso de los 300.000 nuevos soles. Es decir, la municipalidad de Tembladera pidió plata, y Cementos Pacasmayo aflojó, perdón, lo dio, y dentro de los 15 días hábiles de recepcionada dicha documentación. Que se aborde el tema del apoyo en petróleo para la movilidad de los vehículos de las juntas vecinales en Ronda. La municipalidad solicita 20 galones de petróleo a la semana. Piensen, 20 galones de petróleo a la semana, y la empresa manifiesta que lo estudiará, y lo resolverá en el transcurso de la próxima semana. Aquí, ¿Cuántos galones da Cementos Pacasmayo? Pregunto. Preguntando, no se pierde ni se gana nada. Que se aborda el tema de la contaminación en la agricultura en Yonanviejo, y su representante dice que desde marzo pasado, se comunicó a la empresa de la contaminación y solicitó el apoyo por parte de ésta, y que hasta la fecha no hay respuesta de su parte. La empresa manifiesta, que el tema de la contaminación se debe atacar de raíz, y no una corriente asistencialista, y propone el mejoramiento del canal, lo que es rechazado por la comunidad. Y finalmente se acuerda, iniciar el día lunes, conversaciones, mediante una comisión conjunta, para determinar las acciones a tomar, respecto a los daños que se habrían producido, toma la palabra el ingeniero Luis Moncada, por parte de la empresa privada, y manifiesta que el tema del medio ambiente, es complicado, y que es importante saber o medir el nivel de contaminación, o el contaminante, para saber cómo se contamina y abordar el problema, teniendo en cuenta las posibles variables y factores que lo contribuyen. contribuyen.